bienvenidos a los foques sin censura hoy histórico tenemos una figura de la música un dominicano que puso la bandera en alto en el mundo bienvenido sandy en sí a los foques sin censura muchísimas muchísimas gracias hermano gracias por la invitación a tu programa está ñuño por hacerte sin censura y no ya estamos aquí ya estamos aquí pregunta lo que tú quieras estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta no te preocupes vives aquí en república dominicana sí sí estoy viviendo aquí en república dominicana pero como te digo me paso a veces un tiempo en eeuu y a veces un tiempito aquí también naciste dónde yo nací en el ensanches payat aquí en la capital pero solamente nací ahí de luego de eso viví somos vecinos sí yo soy de capotillo ah bueno pero lo que pasa que yo me fui de ahí como de uno o dos años chiquitico después de ahí viví en los minas en catanga luego al brisal que es donde yo pasé más tiempo y de ahí a nueva york a nueva york a qué edad llegas a nueva york a los 18 años 18 y cómo fue llegar a nueva york cómo llegas todo nueva york fue frío porque fue en marzo marzo no pero no ha sido tanto frío pero para un dominicano que llega por primera vez sí ahí sí entonces si estaba muy frío y y extrañaba mucho mi república dominicana porque tú sabes que esa es la edad donde tú tienes tus amigos vive como decimos nosotros jodiendo en la calle con tu gente con mujeres con vainas entonces me dolió mucho irme pero después me acostumbré porque te dolió porque dejé mis amigos y yo loco por irme a nueva york a los 18 años yo me fui con mucha tristeza porque era uno era el momento donde el el rap dominicano de aquí sí estaba empezando a subir no estaba en qué año fue yo me fui en el 91 el rap dominicano en el 91 91 pero yo estoy en el rap dominicano desde el 87 sí 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 es eso es otra historia que vamos a tocar ahora en breve ya pero en el 91 tú sentías que había un movimiento así fuerte porque para para nosotros esta generación un poquito más para adelante qué año tú naciste 72 yo nací en el 81 tú me llevas un par de añitos resulta que para nosotros comienza esa era del rap a nivel popular fuerte ya 2003 4 5 cuando lápiz consciente compró récord y todo eso ahí está ahí está la equivocación o sea eso lo vamos a aclarar ahora en breve exacto en el 91 había un movimiento así fuerte tú entiendes no fuerte a lo que se le llama fuerte como está ahora como estuvo hace unos años atrás con lápiz pero si estaba comenzando ese movimiento ok e inclusive yo tenía un grupo se llamaba buggy down rap que fueron fuimos uno de los de los primeros que nos dieron chance en la televisión en qué programa de televisión en sábado chiquito en sábado joven de corporán sábado joven de corporán me recuerdo que fuimos a uno que se llamaba chiqui que alegría fuimos a súper éxitos con michael miguel y y domingo bautista o sea estaban empezando a darnos el chance y cuánto eran los integrantes lo que pasa que en ese tiempo si vamos al principio por ejemplo hito hito y figurín y papo que pertenecía al capón rato la gente no sabe eso papo perteneció al capón rato en esos tiempos claro era era compañero de togami yo era loco o sea cuando yo empecé a escuchar rap yo era loco con ellos porque lo vi una vez en el programa creo que fue el show del mediodía que fueron creo que fue con aníbal bravo y por primera vez eh yo veo esta esta vaina tan raro y con mierda merengue con rap wow que locura merengue con rap exacto porque a quien se le ocurrió hacer eso esa mezcla de merengue con rap no el primer merengue con rap tengo entendido que salió de wilfrido vargas si lo que pasa es que es la primera canción ahora como género lo que pasa que te digo merengue con rap porque aníbal bravo que era una orquesta de merengue los invitó a ellos a un programa del show del mediodía por eso le digo merengue con rap no fue que hicieron una canción juntos pero al verlos los dos por eso te digo que hubo una mezcla él fue que lo invitó y hito gami hizo lo que tenía que hacer que era con rap ok entonces el grupo tuyo como se forma y cuantos integrantes eran mi grupo mi grupo mi grupo mi grupo se forma con con mariano mc mariano mucha gente lo conoce del medio de aquellos tiempos eh y yo y también con alex x hey la charlie mi hermano la x yo soy la charlie la charlie eh en ese tiempo lo que más se utilizaba y lo que más eh le gustaba a la gente en el rap era el beatbox no las letras de los rap el beatbox era lo que estaba pegado entonces se entendía ¿qué es el beatbox? el beatbox es cuando la música con la boca exactamente eso entonces se entendía que el que hacía mejor eso y togami fue durísimo con eso era uno de los mejores de aquí o si no el mejor nunca se echó conmigo pero supuestamente era el mejor eh ¿se echaban? ¿se echaban ustedes? nos echamos ajá yo me eché con alex y con marianito le gané a los dos ¿y quién decidía? ¿quién ganaba? eh nosotros mismos o sea el que el que el que hacía los los beatbox más eh creativos creativos más diferente con más sonido ese se se entendía que era el ganador entonces yo gané eh para ponerme porque eso era como el líder del grupo el que hacía el beatbox entonces me me pusieron a mí como el líder del grupo para hacer el beatbox nos llamábamos los boogie down rap y marianito y alex x eran los cantantes o los raperos y como ¿cómo se cree esa influencia del hip hop en en tu vida? ¿por cuál vía escuchabas esa música? buena pregunta ¿tú te acuerdas? no te vas a acordar porque tú eres muy joven pero aquí hubo un un no tan joven un tiempo que no era rap se llamaban unos LPs llena tu cabeza de rock 84 86 no no por ahí yo no lleno ya va ya va yo empecé a escuchar música americana en ese tiempo entonces luego ¿pero cómo? ¿por cuál vía? por vía de un amigo se llama Víctor Dios lo tenga en gloria que le decían Sano In ese era el nombre de él Sano In Sano In él falleció en un accidente aquí hace un tiempo que fue de los primeros también él me introdujo a la música americana pero quien me introduce a la música de rap es un amigo mío se llama Bellman que él tenía familiares fuera ellos venían con esa música él agarraba unos audífonos y nos daba a mí a otro amigo como cuatro audífonos vamos a la calle con Ron DMC con Fab Boys con toda esa gente escuchando con los audífonos puestos con los audífonos puestos ¿y tú hablabas inglés? en los 80 no no ¿y qué tú sentías cuando escuchabas esa música en inglés? te gustaban los fraseos de ellos la forma del beat ok tú sabes que los beats de rap siempre han sido fuertes y más los anteriores Ron DMC Fab Boys toda esa gente y eso me fue gustando demasiado hasta que yo me introduje quien me hizo a mí hacer mi primera canción un poquito después años después en rap en español fue Vico Si Vico Si esa fue mi influencia Vico Si Vico Si la primera vez en un estudio de grabación ¿cómo fue? extraño raro tú sabes que tú nunca eh como solista como dúo de Sandy Papo o como porque en un estudio o la primera vez que grabé que grabaste la primera vez que grabamos eras con dos radios porque no había forma ni dinero ¿cómo se hacía con dos radios? un ponías la pista en un radio y el otro lo ponías a grabar y tú le cantabas la música sonando y tú cantando y te grababa en el otro cassette wow para que sepas ¿cuánto contaba un cassette en ese entonces? no recuerdo no recuerdo ¿y tú trabajabas? pero los cassés en ese tiempo eran reciclados o sea tú cogías uno de José José que tenía a tu papá y lo borrabas y le metías la vaina a tuya ¿y tú trabajabas? no nunca trabajaste si se puede decir que es trabajo porque yo ayudaba a mi mamá que tenía una cafetería en ese tiempo y me acuerdo también que mi mamá en el tiempo libre mío para que yo no esté de vago me mandaba a un sitio que se llamaba Aswa Mofler que quedaba en la entrada de la urbanización ¿de cuál urbanización? de la urbanización El Brizal El Brizal o sea tú de aquí de de España Los Minas, Brizal, Nueva York Nueva York ok entonces la primera vez en un estudio en un estudio de grabación ya profesional bien recuerdo que fue en Nueva York fue en New York fue en New York antes de eso entonces ¿cómo tú llegas a New York? te explico rápido lo que pasó es que aquí habían pocos grupos de rap en ese tiempo sí Papo estaba con con BNCP porque ya se había ido de Al Capón Ride y había otro grupo que se llamaba BNCP sí ya había pasado el concurso de de Viva Rap 89 habían varios grupos que hacíamos cosas aquí el primero que viajó se puede decir en aquellos tiempos a Estados Unidos por lo menos de los grupos que yo conocía que era el grupo de Papo BNCP y toda esa gente Itogami fui yo entonces ¿y cómo tú viajas a Nueva York? ¿te pidieron? sí yo estaba pedido hace mucho tiempo por por mi tía por la hermana de mi mamá ok ¿te sale a la residencia? me salió a la residencia eh y resulta que unos cuatro o seis meses después llega Papo ¿y cómo llega Papo? ¿tú sabes? igual como residencia lo pidieron lo pidieron y ya se conocían de aquí nos conocíamos de aquí entonces empezamos a juntarnos vamos para allí vamos para acá empezamos a ¿dónde vivías tú y él? yo vivía en Harlem en la 125 con Broadway en los proyectos ok y Papo vivía en la 188 188 y Audubon ¿pero de dónde? ¿del Bronx? ¿de los proyectos? Papo vivía en Manhattan y yo también en Manhattan después fue que yo me mudé al Bronx ah después fue que te mudaste al Bronx Harlem está ¿pa' en Hawaii night? Harlem está Harlem está un segundito ¿Harlem está en Manhattan? claro que sí ¿sí? sí ustedes saben que yo vivo aquí yo voy a Nueva York de cacarazo yo no salgo de Times Square qué vaina espérate espérate déjame apagar esto que vuelo en modo avión agarra eso por ahí para que no suene entonces en New York se juntan empezamos a hacer cosas juntas la primera vez que se juntaron ¿dónde fue y cómo? en los bloques nosotros íbamos a los bloques Papo escribía sus sus raps yo escribía los míos íbamos a un bloque por ejemplo nosotros los bloques donde jangueamos eran la 139 y Broadway 186 Audubon 190 y San Nicolás donde más por ahí ¿qué estaba pegado? en Tire cerca de Dykeman ¿qué estaba pegado musicalmente en ese entonces Nueva York? en esos tiempos norteamericano o latino latino y norteamericano creo que Vico sí porque esos fueron creo que los tiempos de explosión por ahí ¿qué año fue eso más o menos? yo te estoy hablando de los 90 90, 91, 92 ok me acuerdo que escuché creo que es 92 o 93 que eso fue lo que lo que nos lo que nos llamó la atención a mí a Papo brinca de Proyecto 1 brinca digo Papo escucha esa vaina loco ¿y qué eso? vaina con rai merengue la vaina que viente esa vaina pero que Papo y yo veníamos haciendo cositas juntos en los bloques que íbamos bloque por bloque le cantábamos la gente se volvía loca con nosotros decían ¿por qué ustedes hacen una vaina juntos? hasta que empezamos a hacer cosas juntos ¿la primera canción que grabaron? la primera canción lo que pasa es que grabamos no profesionalmente como usted decía allá íbamos a estudios pequeños estudios cosas así me acuerdo que el superfran lo invitó una vez que él vivía en Estados Unidos y grabamos cositas luego de eso yo me acuerdo que se llamaba ¿cómo se llamaba? una tienda que había en Dykeman que era de vender CDs y LPs y cassettes y que de ahí viene la formación de Sandy y Papo Papo va y ve una un letrerito una un letrero que decía que una audición que necesitaban dos personas pero una audición para Proyecto 1 ok andaba buscando integrantes andaba buscando integrantes para Proyecto 1 Papo me dice a mí en ese tiempo yo estaba light estaba flaco yo privado en bueno yo lo que estaba en mujer yo no estaba en esa baile Papo vaya usted y él me dice pero vamos loco que tú no sabes nunca me convenció compramos dos poloches igual le dimos como 30 pesos por dos poloches nos pusimos dos poloches arrancamos para allá y cuando los managers de Proyecto 1 vieron lo que podíamos hacer en cuanto a rap se refería una audición una audición y que interpretan en la audición yo tenía una canción que se llamaba Trujillo y él tenía una que se llamaba Soy Dominicano cuando le hicimos esas dos canciones esos tipos brincaron para arriba ¿quién es? Porfirio Piña creo que tú lo debes conocer ese mío Poppy y Pavel de Jesús y Nelson Zapata que es el fundador de Proyecto 1 que ellos tenían una compañía que se llamaba PNP una pregunta Proyecto 1 ¿por qué andaban buscando integrantes? ellos eran dos y Juan era simplemente como un invitado entonces parece que decidieron hacer el grupo más grande y sacaron a uno que se llamaba Eric ¿y eran populares? Proyecto 1 en ese entonces sí 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 y estaban metidos por Ecuador por esos lugares con esas canciones con Brinca con Tan Interesada con todo eso entonces en la audición nosotros nos equivocamos porque yo lo que andaba buscando eran cantantes y nosotros fuimos como raperos raperos sí pero al ellos ver lo que hicimos como raperos ellos se volvieron locos los tipos se tiraron al piso muerto la risa oh que loqueras que chulos de esa vaina ellos se volvieron locos y dijeron no se no se pongan tristes nosotros no necesitamos raperos ni van a estar en Proyecto 1 pero vamos a hacer un grupo con ustedes dos ajá de rap ¿y dónde fue esa audición? en Barieti así se llamaba el estudio que creo que era el estudio de Juan y Nelson en ese tiempo un estudio que tenía Juan y Nelson por ahí por la no me acuerdo que avenida en Midtown Manhattan ok entonces ¿qué tiempo pasó de la audición a formar el grupo realmente? nosotros empezamos esa audición fue como 92 93 el primer single de Sandy Papo salió a principios del noviembre el noviembre del 95 dos años y pico después exacto y el álbum ¿y qué hicieron ustedes en esos dos años y algo? jangueando por ahí hacíamos show y cómo se comunicaban la persona que hicieron la audición ¿ustedes firmaron ahí mismo? luego de la audición sí nosotros firmamos firmaron al tiempito después Popi nos invitó a un pollo que nos lo comimos con cuchara ajá ¿y ahí le puso el contrato a la mano? no puso el contrato ¿y qué decía el contrato? el contrato tenía como 18 páginas ¿y qué decía el contrato? de todo de todo y en inglés ajá y nosotros estábamos aprendiendo a hablar ¿y por qué decidían firmar el contrato? por el hambre por el pollo que te conviene no por el pollo sino por las ganas de progresar de ser alguien en la música entonces se lo dimos a personas que sí hablaban el idioma pero aunque tú a veces hables el idioma o entiendas algo no entiendes todos los términos que te dan hay contratos que ni en español tú entiendes bien lo que te están diciendo y no era que el contrato era malo firmamos y ahí arrancó la cosa no sé por qué duramos tanto tiempo para arrancar para arrancar la primera canción pero el tiempo de Dios es perfecto ¿cuál fue la primera canción? la primera canción que se grabó de Sandy Papo fue Candela Candela pero en rap ajá porque el álbum de nosotros iba en rap iba a ser rap solamente ok la primera canción que se grabó se llamaba Candela la otra se llamaba un poco de lo que sé sí y la balada que era una balada en rap yo he sido siempre toda mi vida muy merenguero muy merenguero tú eras muy merenguero pero aquí tú vivías escuchando vainas raperos pero una combinación de las dos cosas ok pero yo siempre fui a nivel merenguero mi sueño fue que era ser frente de una orquesta ese era mi sueño y cuál orquesta fue que te influyó todas todas tú te acuerdas de Raúl el que movía la cabeza ¿cómo se llamaba? ¿cuál era eso? de Jerry Vargas ¿cuál era eso? que movían la cabeza la orquesta joven todo eso yo era loco con todas las orquestas ¿y la Cocoban? todos ¿Cocoban estaba pegada en ese tiempo? sí pero yo te hablo de cosas más de cuando yo era niño más para atrás más para atrás ok entonces ese era el sueño mío yo decía mierda yo quiero hacer eso entonces es que viene entonces la combinación merengue y rap ¿cuándo cambia la decisión en hacer merengue rap? eso te iba a decir yo al ser tan merenguero le digo a Popi Popi pero está bien el álbum está duro es rap es rap pero podemos hacer un merenguito porque a mí me gusta mi merengue dice Popi bueno vamos a hacerlo y déjame llamarte los muchachos para que te ayuden a Nelson y digo bueno pues vamos a hacerlo ¿qué pasa? nos juntamos y Nelson fue el que hizo el coro de la hora de bailar sí sí fue Nelson Zapata de Proyecto 1 es hora de bailar todo el mundo exactamente de Popi y yo hicimos la letra y y él por darle también participación a Maggi creo que Maggi no recuerdo cuál fue la línea no escribió mucho una línea de la parte del rap no recuerdo cuál es la que él escribió también lo invitó hicimos la hora de bailar después que terminamos la hora de bailar que escuchamos cómo quedó esa canción ¿qué cambió? todo todo ahí no se hizo un rap nunca más más nunca 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 más el plan cambió el plan cambió totalmente y me dijiste porque la hora de bailar tú has escuchado la hora de bailar no género es que antes de Proyecto 1 y todos nosotros estaba Lisa M el mismo Bicosí hacía Merengue Jepa o Merengue Rack con Josie Esteban ok entiendo estaba Francesca habían varios exponentes entonces ¿de dónde viene el nombre de Merengue House? por la mezcla de Merengue con House Music el House con House Music porque Pavel de Jesús era un productor de House Music ¿y cuál fue el primer Merengue House? ¿cuál fue? los de Proyecto me imagino y yo creo que también los mismos de 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 Francesca y de Lisa M porque es que tenían ¿cuáles elementos habían fusiones? ¿cuáles elementos del House se le se mixían con el Merengue? para llamarlo Merengue House todo yo creo que la combinación de de que hacía Pavel con el Merengue y con el House era era completa o sea él garraba no sé qué decirte exactamente de qué parte de House él cogía el snare la vaina no sé pero era un mix de Merengue con House Music si tú te fijas en los temas de Proyecto en los temas de Sandy Papo está esa combinación es hora de bailar ¿cuándo se lanza? hora de bailar salió en noviembre si no me equivoco del 95 casi terminándose el año ¿cómo se promocionó esa canción en ese entonces? tú sabes que en ese entonces había disqueras nosotros éramos de pertenecíamos a Plátanos Records y yo te digo la verdad lo que pasó con la hora de bailar fue increíble tú sabes que en ese tiempo el programa más visto más pegado era Sábado Sensacional Sábado Sensacional aquí en República Dominicana en Latinoamérica completo Sábado Sensacional Sábado Sensacional y el programa de Don Francisco Sábado Gigante era el programa TAP de ¿y dónde se grababa Sábado Sensacional? en Venezuela en Venezuela verdad Venezuela Venezuela entonces oye ¿qué pasa? salió la hora de bailar y en menos de tres semanas yo creo que en dos semanas ya nosotros nos estaban llamando para ir a Sábado o sea la hora de bailar se pegó pero ¿dónde se lanza? ¿cómo se lanza? por vía disquera se fue mandando el single primero para Venezuela en los sitios para las emisoras acuérdate que venimos de los managers de Proyecto 1 ya ellos tenían caminos el engranaje ya tenían caminos recorrieron los contactos la pregunta ¿se enviaban a emisoras? a todos también a a televisoras ¿tenía un video musical la canción? creo que sí sí se hizo se hizo un video se hizo un video claro ok es para saber porque en ese tiempo no era la era del internet no no existía el internet lo que pasa que en ese tiempo era el tiempo de las disqueras no y ahora todavía es el tiempo pero ya no tanto luego te explico ya no tanto sí no no tienes más control ahora que tú supieras son más sencillos sí pero una disquera ahora agarra a un artista que ya está producido que ya está pegado que ya no antes no antes confiaban en el talento las disqueras y te agarraban desde cero ok entonces en dos semanas ya había un juidero un juidero con la madre vivían en Nueva York el juidero fue tan grande que tuvimos que hacerle una versión bilingüe en inglés bilingüe bilingüe en inglés y español en inglés y español y el video también se tuvo que hacer en inglés vivían en New York exactamente pero por los mercados de San Francisco Oakland Miami todo el tema se metió demasiado fuerte una pregunta cuando te diste cuenta que el grupo estaba pegado el dúo se convirtieron en el dúo ahí entonces automáticamente con esta canción tiene que te diga cuando me di cuenta cuando yo trabajaba con ese señor que estuve ahí jalando lona en Queens y por una gira ya no pude volver más a trabajar tú que tú hacías yo jalaba una lona eran unas lonas que tapaban las canchas de tenis en Queens cuando estábamos en invierno era una lona grande con la tuerca hermano de una lona de esa cara como de ese tamaño entonces yo trabajaba con mi amigo aquí en esos tiempos y ahí me di cuenta porque en una se armó una gira tan grande que no pude volver al trabajo ya dejé eso se pegó la canción primero en Latinoamérica y fuera de New York antes de llegar a Nueva York la canción porque tú tú estás pegado ahí estás jodiendo con lona sí sí no lo que pasa es que todo pasó demasiado rápido demasiado rápido entonces la canción hizo que la canción se pegó primero te puedo decir que de Venezuela para allá Venezuela Colombia Chile Bolivia Ecuador Centro y Suramérica todo todo completo es la hora de bailar entonces almaron la gira ¿cuál fue esa primera gira? para que tú me estás haciendo preguntas hace 20 años me ves la primera gira el primer país que sí visitamos que es el único país donde yo he contado las veces que he ido fue Venezuela 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 nosotros yo personalmente con Papo fueron menos pero yo personalmente he ido 67 veces a Venezuela 67 veces 67 viajes llegaron a Venezuela te montaste en un avión la primera vez como un artista ya pegado ¿cómo fue la llegada a Venezuela? el recibimiento una vaina increíble gente en el aeropuerto es que nosotros no nos imaginamos o sea cuando Papo y yo pensamos en hacer un dúo o en hacer un grupo nunca nos imaginamos que íbamos a llegar tan lejos ¿qué pensaba yo en Venezuela? yo estaba pensando en mi dominicana a ver si nos pegamos aquí exactamente pero no pensamos que íbamos a tener una pegada tan internacional y tan rápida pero nosotros pasó demasiado rápido y cuando llegan a Venezuela ¿cómo fue todo? a Venezuela llegaron ¿quién te puede decir? Michael Jackson y dime otro grande y Elvis Presley una locura el aeropuerto y todo el ajeno una locura una locura una locura Venezuela a ti tuvo una conexión desde el primer día con nosotros que todavía ese amor ese amor esa conexión esa boda existe con Venezuela ¿dónde se presentaron? yo llego a Venezuela y yo no puedo estar como yo me paro aquí en un colmado ni Papo tampoco podía llegar ¿por qué aquí no se respeta trayectoria? no sé ¿te duele eso? ¿te duele? no, para nada para nada porque el legado de Sandy Papo no es la República Dominicana el legado de Sandy Papo es mundial pero ustedes son dominicanos el merengue dominicano perfecto pero si el dominicano no quiere reconocer tú no lo puedes obligar ¿y a qué tú crees que se debe? que aquí no se reconocen en México yo diría que Cepillín un payaso se llama Cepillín una celebridad todavía el tipo de los 80 ¿por qué eso no sucede aquí? pero no creas que es todo el mundo que no reconoce la trayectoria de los artistas hay mucha gente que sí lo que pasa es que la mayoría de la juventud que muchas veces no están bien informados y que solo han vivido esta época de los muchachos de ahora no conocen tanto y quizás por eso no respetan esa trayectoria tú sabes que aquí hay un problema de educación también un problema grande de educación y de muchas cosas la primera vez que se presentaron entonces en Venezuela ¿dónde fue? fue para Sábado Sensacional para el programa al programa ay Dios mío recuerdo que fuimos con unos uniformes azules nos tiraron una nieve artificial sí una vaina entonces ya como las dos semanas nos invitaron a un masivo sí que ahí y las ropas ustedes tenían una visera Roche la está usando ahora exactamente ¿cómo fue el flow? tuvimos la suerte de que nosotros pegamos todo o sea nosotros pegamos la moda pegamos la música todo fue y la influencia del flow de Nueva York exactamente la ya la ropa que yo usaba una pantalones de plástico sí me dejaba uno abajo me subía el otro hasta la rodilla me ponía una visera para atrás sí y esa vaina fue increíble la mujer loca en Venezuela y varios países hicieron hasta ropa marca Sandy Papo sí pero oficial yo creo que sí que había marcas oficiales que hicieron pero no sé inclusive hay un comercial que subí en estos días que yo nunca me di cuenta de ese comercial venezolano que era unos jeans de Sandy Papo mira y cuántas mujeres se dieron en Venezuela ustedes porque tú eres mujeriego en Nueva York nosotros me va a contar Luisado a nosotros no fue bien tú has ido 67 veces a Venezuela a Venezuela cuántas mujeres venezolanas tú te has dado en tu vida varias 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 decenas sin mentirte sí decenas sí por qué decirte que no el diablo el primer pago que recibieron el primer pago fue muy bueno porque fue la gira que te dije que no pude volver tú fuiste conmigo a buscar ese dinero a dónde a dónde eran como 16 mil dólares una vaina 16 en esos tiempos de una gira de una gira me lo entregó Porfirio Piña en un sobre amarillo yo lo fui a buscar a la oficina creo que era en la 53 que estaba y cuando iba para atrás con ese sobre en la mano una pregunta una gira cuántos shows tenían por ejemplo yo recuerdo una gira muy famosa que hicimos en Colombia que era de 21 eventos en un mes 21 eventos en un mes exactamente te tocan cuántos de esos 21 eventos yo me gané todavía no estábamos ganando muchos al principio yo me gané sin hablar de mentira 84 mil dólares 84 21 shows yo ganaba no ganábamos mucho en esos el grupo cuánto fue lo más que llegó a ganar que tú tú no manejabas contabilidad no pero tengo algunos datos cuando por ejemplo tengo entendido que en Viña cobramos creo que fueron 50 mil dólares cuando fuimos a Viña del Mar 4 mil dólares por show en Colombia exactamente en Viña cuánto creo que nos dieron 50 mil dólares esa era la bola que corría en ese tiempo en ese tiempo y quiénes cobraban 80 mil dólares en ese tiempo no 50 perdón 50 mil dólares quiénes cobraban más o menos 50 mil en ese tiempo yo creo no sé no sé en el mundo del espectáculo normal yo escuchaba que por ejemplo un Gilberto Santa Rosa cobraba 20 25 mil dólares por un show exactamente ahora recuerda que Viña es un festival el más grande el más grande y el pago es más alto es el evento más grande que ustedes participaron Viña yo creo que si nosotros fuimos a varios festivales importantes al festival de Acapulco el festival de Viña del Mar que más porque nosotros estábamos limitados por un problema que tuvo Papo con las autoridades en Estados Unidos fuimos muy limitados por eso en mi casa no hay quizás un Grammy Latino un premio lo nuestro o esos premios ¿cuál es premio ganó el grupo? nosotros tenemos la antorcha de Viña tenemos Orquídea de Oro y de Platino teníamos ¿cuántas veces fueron a Viña? una sola vez una sola vez ok en el 99 tenemos tenemos muchos premios tenemos como te dije el festival de Acapulco tenemos disco de oro y platino en casi todos los países de centro y suramérica y una de las hazañas más grandes también es que en Chile llegamos a vender más de 11 discos de platino 11 discos de platino en Chile wow mira ¿cuál fue el problema que tuvo Papo con las autoridades en Estados Unidos? tú sabes que nosotros llegamos muy jóvenes Papo cuando jangueamos por ahí por Tayer Dykeman él estaba vendiendo su cosita para buscarse su chelito creo que lo agarraron esa vez con 11 botellitas de crack fue tuvo ese problemita ya había pasado ese problema entonces cuando comenzó la cuestión de de la música tú sabes que te dan una probatoria a la que tú tienes que irle diciendo todos tus pasos Papo no le estaba diciendo a la probatoria lo que estaba haciendo que estaba saliendo mucho del país que esto que estaba en música en una en una gira que había aquí en República Dominicana volviendo a Estados Unidos a Papo lo pararon empezaron a cuestionarlo yo sabes que llegamos juntos con la cuestión de la música veo que meten a Papo para el cuartico digo ¿qué está pasando? que vaina está rara un guardia un oficial de inmigración sale y me dice a mí que me puedo ir porque Papo no va a salir porque tiene un problemita y él se va a tener que quedar un rato un rato no se va a tener que quedar no va a poder salir del aeropuerto por ese día o sea que me vaya entonces ahí él tuvo un problema por eso por no avisarle a la probatoria que está saliendo que estaba viajando lo dejaron preso el grupo no había ese control electrónico en ese tiempo no había nada de eso el grupo no estaba tan famoso y Papo lamentablemente a mí por ser el gordito por ser era como más la cara que Papo del grupo me conocían más en ese proceso a mí se me preguntó si podíamos meter a otra persona ahora que el grupo estaba comenzando y porque el problema de Papo no se veía la solución muy temprana iba a tomar tiempo y el grupo estaba cogiendo mucha fuerza iba a tomar tiempo entonces ellos ellos me preguntaron si hacíamos ese paso de cambiarlo había tiempo para sustituir para sustituirlo y yo siempre fui muy agradecido o he sido agradecido con la gente Papo fue quien me llevó a mí a la audición ¿te acuerdas que te lo conté? que me atacó que me atacó porque yo ni quería y yo por esa razón le dije a los managers no mejor esperemos a ver qué pasa para que vean los manejadores cómo el negocio es el negocio mejor esperemos a ver qué pasa con Papo entonces el problema con Papo se solucionó porque Papo mismo firmó su deportación para poder seguir nosotros seguir trabajando él mismo firmó ah pues no podía viajar a pausa no nunca si nosotros hubiésemos podido viajar para Estados Unidos yo tuviera eso lleno de premios porque nosotros fuimos número uno en Estados Unidos también con las canciones con Bueno Pagosá con Hora de Bailar deportan a Papo inclusive negamos la repatriación que lo deportaron lo negamos muchísimo porque como estábamos trabajando con música y Popi nos decía que quizás le den un perdón y que estaban gestionando eso y que quizás se iba a solucionar más rápido de la cuenta entonces cuando veníamos aquí tú sabes que eso salió al aire que a Papo lo deportaron inclusive yo tengo varios periódicos que lo decían y nosotros lo que decimos es decir que no que eso eran especulaciones hasta ver si se resolvía lo de Papo rápido pero nunca se resolvió una cosa ¿qué tiempo tenía el grupo formado cuando Papo lo deportan? poco poco yo creo que a Papo lo deportaron en el mismo 96 96 y ya habían ido a Viña no teníamos ni un año ¿habían ido a Viña ustedes y ellos? no no la mayor parte de Sandy y Papo se vivió Papo sin poder viajar a Estados Unidos íbamos donde tú quieras menos Estados Unidos cuando deportaron a Papo nunca se presentó el grupo allá o sea tú con un sustituto nunca diablo nunca oye para que tú veas para que lo veas Papo fue deportado en el 96 ¿y no le trajo ese problema de Estados Unidos consecuencia para viajar a otros países? no para viajar a otros países no Papo lo único no podía entrar ni a Puerto Rico ni a Estados Unidos ni ninguna isla o país que pertenezca entonces me imagino que tú debiste de mudarte a la República Dominicana luego que a Papo lo deporten poco a poco tú puedes decir que casi me mudé e inclusive para evitar sospechas y muchas cosas yo venía por mucho tiempo al país para salir para los eventos juntos desde aquí porque a mí no me gustaba que yo llegara de Nueva York y el de otro lado porque creaba sospechas de que había pasado algo entonces yo él te puede decir que yo casi mente prácticamente me mudé en la República Dominicana venía mucho ¿qué te decía él luego que lo deportaron? no nada nada nosotros seguimos trabajando muy mal ¿en ningún momento te dijo que se sentía mal? te estoy limitando no, no, no vamos a soltar esto dale para allá nunca le reclamé nada tampoco porque imagina eso a cualquiera le pasa ¿te buscaste millones de dólares en la música? no ¿cómo millones de dólares? no claro que no a nosotros nos fue muy bien ¿con todo ese éxito? muy bien pero millones no ¿cuánto más o menos? es que no sé porque sería algo crudo decirte tanto no sé pero sí ganamos muchísimo dinero y derrochamos muchísimo dinero ¿en qué lo derrochaste el dinero? en de todo demasiado joven estamos ganando dinero a los 21, 22 años ¿pero en qué? en de todo mujeres, bebidas vainas, carros de todo ¿usán droga ustedes? nunca yo no ese era el tiempo desde hace durísimo en ese tiempo yo nunca se desabotonaba en la nariz no, no no tú supieras que no a mí mis padres me dieron y respeto todo el que lo haga le tengo un respeto porque la mayoría de mis amigos la mayoría de todos mis amigos que yo pude hacer en Estados Unidos o en Nueva York hacen algo o fuman hierba o hacen una los tigres eran tan malos conmigo ellos me montaban en el local y se ponían a fumar y como sabían que yo no era de nada me cerraban la puerta me decían vamos allí se ponían a fumar dentro del carro y no íbamos para ningún lado para que yo esté adentro para tirarme el humo en la cara y todo los tigres jodiendo conmigo el día de mayor derroche de dinero ¿cuándo fue? no sé no tengo un día en específico ni el país yo aquí gasté muchísimo dinero en eso andando con mujeres ¿qué porcentaje de tu fortuna gastaste tú en dinero? gastaste es que no tengo en realidad un número para decirte pero yo gasté mucho dinero ¿no te arrepientes de eso tú? no, para nada ¿por qué? porque todo es un aprendizaje todo es un aprendizaje imagínate que Dios me vuelva a dar el éxito que yo tenía como cuando estaba con mi compañero Papo ahora en este tiempo no se me acaba el dinero nunca ¿cuáles colaboraciones no se dieron? cuando eso no existía eso no existía la colaboración muy difícil fulano con fulano muy difícil no eso es de people para acá que se creó eso y el dúo no trató de grabar con alguien no no y fue algo muy malo porque acuérdate acuérdate que el género de Merengue House el género de nosotros no fue tan fuerte porque no habían exponentes de calidad que no fueran solamente ilegales Sandy Papo Proyecto 1 y un tiempo después fulanito dime otro grupo del género Merengue House que tú tengas en tu cabeza que fue exitoso dime uno los merengueros tradicionales ¿cómo veían ese género musical en ese entonces? yo creo que bien compartimos con todos no hubo nadie que habló no no a diferencia aquí del mambo que hace Omega lo que pasa es que como te digo quizás ninguno se preocupó tanto porque era las agrupaciones que controlaban el género eran muy pocas no es como ahora por ejemplo el reggaetón la gente de Puerto Rico son más de 100 artistas y todos suenan al mismo tiempo aquella vez o era Sandy Papo ilegales o Proyecto 1 ya no era más nadie ahí no había más nada ¿se sentían como competencia un grupo y otro? matándonos ¿por qué? porque el ego y la cosa era así estábamos todos muy jóvenes nosotros vivíamos matándonos con Vlad y Vlad y con Proyecto 1 nosotros matándonos con Magi Juan y por eso nunca hubo una colaboración aunque no era el tiempo de las colaboraciones nunca hubo nada de eso ni acercamientos ni nada cuando nos juntábamos nos saludábamos pero por dentro estaba la quiquillita de la vaina ¿cómo se chimoteabas si no hubieras redes sociales en ese entonces? ahí no había chismes nos mataban pilas en entrevistas en sábado corporal tú tirabas tu pollita quizás en televisión en canciones en vainitas en los otros en las canciones en los otros en las vainas ahí sí sí Vlad me contó en estos días porque él dice que yo era muy egocéntrico que yo me la privaba mucho en esos días me contó y que yo le dije una vez creo que fue en en Bolivia que tú tú vas a cantar primero que yo que yo le dije así tú vas a cantar primero que yo porque nosotros somos Sandy Papo y nosotros somos lo que vamos a hacer rap porque nosotros somos lo más duro él me contaba yo no me acuerdo pero él me cuenta eso de que éramos así en esos tiempos de que de que teníamos esos egos en alta como se dice aquí de todos esos grupos ¿cuál fue el más exitoso? no sé no sabe no sé si me voy por una teoría que tengo te diría Sandy Papo ¿por qué? porque Sandy Papo era el único de esos grupos que no tuvo una disquera multinacional y como quiera se metió a todos los niveles nosotros teníamos Platano Record que era una disquera independiente y que no era una disquera fuerte Blady estuvo en BMG Proyecto 1 estuvo en Polygram y si me voy por ahí te digo el más fuerte era Sandy Papo que fue a puro talento si me voy por ahí y los demás ahora yo creo que todos somos muy talentosos y todos tienen su su ADN cada quien por su parte mira aquí siempre se ha hablado ahora con la llegada de las redes sociales esta nueva generación la multimedia y vaina coño dominicano internacional queremos un dominicano internacional pero ustedes han recorrido el mundo así es haciendo música urbana porque se hacía en la ciudad urbano es en la ciudad ok porque se borró ese legado de ustedes pero quien lo borró o sea te estoy explicando aquí mira yo me he documentado exacto yo lo he dicho que de manera pública que hay un hay artistas hay grupos hay hay un género musical que que se forjó de manera internacional con ustedes con los legales Proyecto 1 no Sandy Papo fulanito todo eso pero hay hay un grupo de fanáticos que no entienden eso que ven que el género urbano aquí en RD explotó cuando Lapi Lapi Charle Vaquerojo a todo eso que ahora ven el Alfa en Chile ahora si somos el primer urbano internacional el nene el primer urbano internacional que cantó en Guatemala pero va ahí hacemos una pausa porque porque vean un artista local en un país no quiere decir que está pegado en ese país porque yo lo he visto eso y no estoy hablando específicamente del Alfa yo he visto artistas locales que van a Argentina o que van al mismo Chile pero a cantarle a un público netamente dominicano no van a cantarle a los chilenos ni van a cantarle a los argentinos pero en que momento se borró eso a nivel popular eso es cuestión de cada persona porque hace poco y depende de quien sea o sea hace poco a Sandy Papo se le hizo un homenaje en Premios Q en Premios Q perdón y y los productores de los premios si reconocen la trayectoria de Sandy Papo yo creo que es personal el mismo secreto no ha mencionado en canciones y de los pocos muchachos locales que he visto hay muchos que guardan mucho respeto por Sandy Papo ese nombre pesa en la música ¿me entiendes? Vaqueró también me invitó iba a hacer un homenaje al dúo fuimos al estudio ya teníamos inclusive la pista no sé qué pasó después se desentendió un poco de eso pero los que he visto y con los que he podido tener algún contacto me expresan su admiración y su y y lo que sienten por el dúo por Sandy Papo ¿en qué momento el Merenguhaus se queda huérfano? no surgen nuevos grupos yo creo que por eso mismo por la misma desunión también digo siempre lo he dicho yo creo que 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 es otra de las cosas por la que creo que Sandy Papo era cabeza de del movimiento también de ese movimiento de de pocos grupos y de pocos artistas porque cuando Papo murió también empezó a bajar todo no solamente bajó Sandy Papo cuando cuando Papo muere yo entiendo yo no es porque yo haya pertenecido yo al grupo 11 de julio del 99 exacto yo entiendo que cuando Papo murió no bajó solo Sandy Papo empezó a bajar todo y otra cosa que hay que entender venía el reggaetón subiendo de manera eh arrollante porque yo me acuerdo Papo muere y muere el Merenguhaus como género no te lo estoy diciendo así te estoy diciendo que yo creo que eso eso influyó si a que también porque no solo bajó el dúo Sandy Papo cuando Papo muere si te fijas y buscas empezó a bajar todo el Merenguhaus y está del el factor de que venía del reggaetón y por qué no hicieron el crossover al reggaetón ustedes porque nosotros quizás en ese momento entendíamos que eso no era música o que no era o que no podíamos bajar el nivel tú sabes que lo que nosotros aunque era música ¿cómo se dice? urbana fusionada fusionada con algunos elementos la mayoría de instrumentos había que hacerlo en vivo o sea grabarlos en vivo el reggaetón en su mayoría fue toda computadora todavía no había entrado pero pero estaba subiendo fuertemente fue letal la entrada del reggaetón la popularidad del reggaetón para el Merenguhaus letal fue un golpe letal creo que sí por lo que te digo porque no no teníamos el apoyo de muchos grupos de Merenguhaus y el dembo y el reggaetón de esos tiempos había muchos muchísimos inclusive los álbumes del reggaetón o del dembo de los puertorriqueños eran álbumes que traían 50 artistas que playeros yo no sé cuántos había compilaciones compilaciones entonces ahí estaba el apoyo inclusive cuando Sandy Papo estaba pegado underground por abajito todos esos temas estaban acabando aquí en República Dominicana y en muchos países tienen un dato de discos vendidos ustedes estaban en la era del disco nosotros vendimos muchísimas canciones ese dato te lo puede dar Poppy atención Poppy pero 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 yo no dudo que nosotros hayamos vendido mundialmente más de 5 millones de copias no lo dudo física porque cuando eso no existía eh la las canciones digital si digital mira te lo digo por las copias que vendimos y por los premios que tengo de platino de cada una las certificaciones y te decía que significaba un disco de platino cuantas copias y todo eso si que ha cambiado ahora con el streaming ha cambiado la manera de como se mide exactamente antes se medían por copias físicas y ahora bueno casi no se vende nada físico si con el streaming el streaming tiene un valor para las certificaciones eh como te enteras de la muerte de Papo uff mira yo no estaba en el país yo estaba en Nueva York en el Bronx y fue de noche que me llamaron creo que fue de noche si me llamó su hermana a que hora fue que el tuvo el accidente eh en la mañana de un domingo la mañana de un domingo 11 de julio donde él estaba en Boca Chica en Boca Chica berreando para allá exacto tú sabes como nosotros cualquiera nos fuimos de rumba amaneció allá y cuando venía de allá para acá se durmieron todos se durmieron se durmieron todos con quien él andaba él andaba con un amigo y y dos chamaconas ok y que vehículo era era un Lexus 400 no me acuerdo el año en este momento era un maquinón en ese tiempo eso sí, sí, sí era un tremendo vehículo y y cómo fue el accidente no se sabe de manera oficial me cuentan no estaba en el país no hay un reporte oficial eh ellos se salieron de la vía ellos se durmieron todos eh ellos venían eh de Boca Chica para atrás después del peaje como a tres minutos ellos se durmieron parece que el pie se le aceleró el carro y se salieron de la vía y chocaron contra una mata de Pino de Pino de este lado o sea la mata aquí la mata aquí y el carro le dio así ok se salieron de la vía y le dio en el accidente de fuerza Papo murió instantáneo porque Papo se dio en esta parte del cerebro y y y él solo fue que murió en el accidente solo murió Papo increíble ¿tenía el cinturón puesto él? creo que sí no estoy seguro no te puedo eh asegurar pero creo que sí pero lo hubiese tenido o no lo hubiese tenido por el golpe que fue él iba a morir como quiera en ese entonces eh las Américas era de cemento yo creo que sí era de cemento sí un dato para los que escuchan esta entrevista que viven en República Dominicana han ido a al aeropuerto han ido a Boca Chica bueno han ido al este del país a Cana Romana todo eso eh antes la las Américas eh era de puro cemento de puro cemento cuando llovía señores el cemento no agarra tanto como la talvia en las gomas exacto y eso era un problema había muchísimos accidentes muchos accidentes ahí eso lo hizo creo que Trujillo me dijeron Trujillo sí en cemento entonces como te enteras te llaman me llama la hermana y me dice llorando me dice que Papo había tenido un accidente que murió yo al conocer a Papo Papo un tipo chistosísimo que se atrevía a mandarte una vaina así nada más para joderte y para y para hacerte una broma y yo le dije eh ni idea del relajo porque así se llama se llama la hermana ni idea del relajo no relaje con eso que no y me cerró como a ella ver que yo no no creía en lo que ella me estaba diciendo ella me cerró en el shock y todo en la vaina exacto pero como 5 minutos más tarde me llamó su mamá Doña Rosa y esa no me va a decir una vaina así de chiste al decírmelo Rosita a mi me dio como dicen aquí un patatú empecé a caminar por la casa mi mamá me decía mi hijo trate tranquilo y yo no puedo no trate tranquilo que te va a pasar una vaina te va a volver loco que si yo que yo empecé óyeme yo no sé como yo no me di una vaina o me desmayé y ahí entonces me llamaron a Papi me llamó no sé si fui yo que lo llamé a él empezó a a rondar a decirse todo el mundo la noticia le digo yo Papi vámonos cuando no vamos y yo que tratamos de irnos ese mismo día no pudimos la misma noche entonces nos fuimos al otro día temprano para República Dominicana y ya tú sabes cuando llegas aquí mira cuando yo llegué aquí fue un show porque yo llegué con Papi llegué con Pavel que eran los managers y llegando yo saliendo a la parte de inmigración se me acerca un periodista y lo primero que me hace es que me enseña Papo Muerto en un periódico en primera plana lo ponían crudo y yo me fui me fui porque es la primera imagen que veo yo de Papo yo me fui en lloradera me acuerdo que Pavel se quilló y le iba a entrar a trompar el tipo al periodista usted es un fresco todo eso y decía que llegamos y cuando yo lo vi ahí fue que yo lo creí porque yo todavía no estaba ¿ya lo estaban velando? exacto ¿dónde? a él lo velaron en ¿cómo se llama esa iglesia? que está por el colegio de Almarrosa Santa Mónica en la iglesia de Santa Mónica ¿cómo fue el velatorio? muchísima gente muchísima muchísima yo estaba full full de personas yo como te dije otra vez me iba a dar una vaina ahí porque al yo verlo ahí yo llegué con mis hermanas los hermanos de padre de él agarrándome eso fue un fue muy triste ver a Papo ahí mi compañero de musical y que yo me pasaba tanto tiempo más con Papo que con tu familia cuando están en la cuestión de la música tú te pasas más tiempo con esa persona que ¿y habían grabado canciones inéditas ustedes? ¿a qué le llaman canciones inéditas? ¿inéditas que no han salido? ¿hay canciones que no han salido? no 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 porque después del segundo álbum cuando Papo murió ahí era que iba a empezar la gira fuerte de ese álbum me recuerdo que íbamos para España me acuerdo sí y ahí empezaba una gira grandísima entonces después de esa gira era que íbamos a comenzar a grabar el otro álbum o sea no quedó ni una canción grabada de ustedes así inédita no no yo tengo yo hay canciones de Papo solo pero mucho antes de Sandy Papo pero no quedaron canciones grabadas ¿qué cambió luego de la muerte de Papo? todo 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 y lo peor es que después de la muerte de Papo un año y piquito después muere mi madre bueno murió mi mamá wow yo tuve al dejar la música yo dije yo no voy a seguir con esto porque es que yo me sentía yo nunca fui una persona flaca pero la razón de mi gordura extrema vino de ahí de las depresiones por esas dos muertes empecé a comer a mi me dio con comer y aquello y llegué a este punto pero cambió todo cambió todo después de ahí me repuso un poco y no he tenido el mismo éxito que tenía cuando mi hermano estaba vivo pero si me he mantenido viviendo de la música porque yo viajo mucho siempre estoy en un Ecuador siempre me llaman de Chile siempre tengo una girita por Bolivia antes iba mucho a Venezuela muchísimo porque Venezuela fue la primera plaza para Sandy Papo pero después del problema de lo que está pasando en Venezuela ya es muy difícil pero gracias a Dios yo me he mantenido viajando lo que es centro o suramérica y de vez en cuando Europa no con tanta frecuencia pero de vez en cuando y musicalmente que has hecho yo tiré después de de la muerte de Papo un álbum que se llamó homenaje a Papo que funcionó muy bien donde está la canción que le dediqué a él y varias canciones que tuvieron éxito en Venezuela para allá abajo después de ahí creo que en el 2005 2006 hice una producción que se llamó el duro soy yo también con bajo la el sello de Plátanos Records que casi nadie supo de él porque ya la música ellos me hicieron grabar reggaetón yo no quería pero el reggaetón era lo que estaba ellos eran la disquera ellos son los del dinero ellos querían que yo grabara reggaetón y yo pues no déjame morir y digo bueno vamos a grabar reggaetón eso es lo que ellos quieren vamos a grabar reggaetón y por mi por mi influencia y apretando diciéndole no no pues vamos a meterlo le metí cinco bonus tracks que eran merengue a la mala si tú supieras te voy a te voy a decir algo aquí voy a revelar algo cuéntame yo confío mucho en en el merengue house en este mundo ahora lleno de trap que yo creo que no aguanto un trap más ya nadie todo este danzor que lo están explotando bien le queda un poco al danzor pero yo he hablado con vladi ilegales amigo mío muchos consejos lo quiero mucho a vladi y él siempre me ha dicho va a pasar algo tiene que suceder algo musicalmente cuando todo está saturado todo el mundo haciendo lo mismo cuando viene alguien a hacer algo diferente viene un cambio él me lo ha dicho y él ha lanzado muy buena música y resulta de que Mozart la para cuando yo lo manejaba él tiene una canción y ya matamos en daura vamos en daura que es como un mambo que lo hizo DJ Sammy en ese momento Mozart yo le dije yo el mambo que era lo que estaba matando merengue de calle para ser un específico estaba huérfano porque la mata omega en ese entonces estaba sujeto pero con un género no lo sustenta uno o dos artistas tienen que haber más como te expliqué y yo le dije loco me encantaría que nosotros como hay tanto rap tanta vaina nosotros ver si podemos hacer fusiones con el merengue porque esas son partes de las influencias que yo tengo musicales yo que era he sido manejador y eso y promotor y vaina y no se dio hicimos también un daura que fue un palo en su entonces con Marvy grabamos aceite de la cintura en mambo y eso y fue una canción que se colocó como 18 en billboard wow así de manera independiente y todo yo creo de manera personal de que es un buen momento para que tú y esos artistas como Maggi Juan retomen ese género musical que puso en alto la república dominicana en tantos países 100% yo confío que puede haber una brecha para el merengue de nuevo creo que sí pero necesitamos relevos también o sea personas que se interese en juventud que se interese en este género y que lo haga y que lo trabaje y que se le invierta no has pensado tú por lo menos iniciar una idea con jóvenes claro que sí claro que sí no lo he ejecutado pero sí lo he pensado de buscar artistas que le guste el género porque hay juventud por ahí que le gusta ok un rochi que le gusta el movimiento que está pasando ahora pero que tienen su merengue por dentro también inculcado por sus padres o la misma música de nosotros el hecho como te dije ahorita de que Secreto quizás no haya mencionado en una canción es por eso porque la música a nosotros le llegó a Secreto y Secreto dijo déjame mencionar a Sandy Pap porque en esos tiempos yo estaba tú me entiendes y me gustaba su música entonces como Secreto jóvenes como Secreto también que están aspirando a ser artistas ser artistas internacionales claro internacionales que también ayuden necesitamos relevo necesitamos gente nueva que se interese por el merengue no tiene que ser merengue tradicional puede ser merengue fusionado para que concuerde con la edad de ellos para que concuerde con ellos para que ellos se sientan bien haciendo ese tipo de merengue merentrap lo que sea pero que tenga una base rítmica que sea la de nosotros autóctona proyectos inmediatos que vienen por ahí yo quiero grabar voy a empezar a grabar un álbum completo yo quiero hacer un álbum completo para la venta digital yo he hecho varias canciones he hecho varios featuring con artistas y la composición eran de ustedes si la mayoría de sus éxitos la mayoría el 95% exceptuando la hora de bailar que fue el primero y tú no has colocado como compositor canciones a otros artistas si yo le hice canciones lo que pasa es que los artistas que yo le compuse tú no los vas a conocer por ejemplo tengo dos artistas colombianos a los que le compuse se llama Checo Acosta quizás tú lo hayas mencionado o no Amparo Sandino se llama la otra son artistas colombianos Los Pelaos también de Colombia no recuerdo ahora mismo a que otras personas le he escrito y tú sabes que hicimos también un remix con los hermanos Rosario de la doña del swing yo he participado en varias cosas y eso wow gracias Sandy por esta entrevista histórica este repaso por la historia de un dúo señores que conquistó el mundo el día de hoy su música sigue vigente me faltó decirte que tengo la idea y perdona que te interrumpa de hacer una película de la historia de Sandy Papa una idea tengo esa idea en mi cabeza porque creo que si tenemos la historia el potencial y muchas cosas que pasaron detalles detalles de calle y de otras cosas que la gente no sabe que es una buena historia para hacer la película y tú has contactado a productor no he contactado a nadie tiene la idea nada más me han entrevistado y he dicho lo de la idea quiero hacerlo y si Dios quiere vamos a concretizarlo bueno pues entonces voy a reitero gracias por estos minutos una historia hermosa de un dúo que puso la bandera en alto gracias por la oportunidad y nada historia señores de la música dominicana instagram sandy papo sandy papo con y sandy papo corrido corrido sandy papo sandy papo no sandy y papo sandy papo sandy papo bueno este es el foco sin censura mil gracias hermano y 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